vamos a armar un look para ir al cine bon dia para ir al cine me gusta ir cómoda así que vamos de camisa oversize los jeans son de zara el modelo mom jeans y el topsito es de aloe yoga y me encanta estos modelos de camisa oversize obviamente queda un poquito mejor remangado lo puedes usar con shorts con falda con vestido con todo queda súper bien para los zapatos tenemos dos opciones de adidas y blancos porque así son mis preferidos la verdad los dos se van a ver súper bien estos son como de piel los tengo desde hace como unos cinco años más o menos estos son del año pasado son los que son de plástico y la verdad ya los estoy usando como chancla o sea piso así porque sin calcetín aunque suda un poco el pie ya sé que esto puede llegar a estresar a algunos pero si he usado mis tenis así para la bolsa les tengo una sorpresa o sea esta bebé va con todo va con vestido va con jeans y por qué no usarla con tenis puse el choker de mi colaboración con marino reloj y ya estoy lista que tal les gusta